Hay una fuente en mí que está fluyendo, que está brotando dentro de mí. Manantiales de Agua Viva La vida cotidiana es una experiencia muy diversa. Días de buen trabajo, de frutos cosechados, de convivencia feliz en casa y días sufridos por trabajo sin fruto, por desconvivencia, por desamor en la familia, en la comunidad. Esta doble experiencia asumida con fe y esperanza nos madura y fortalece en el caminar humano y cristiano. En todo caso, se engendra una aurora. En toda muerte, se anima una resurrección. ¿Cómo vives en la ahora? ¿Sueñas tu vida en positivo? En la encarnación del Verbo de Dios, se sembró la vida en toda la tierra. Hasta en los desiertos de soledad, Jesús anuncia una nueva primavera.